Salina de Gortari. Buenas. ¿Todo bien el audio ya? ¿Todo bien? Parece que todo bien, güey. Yo te puedo empezar el podcast regañándote, güey. ¿Por qué? Porque se te olvidó todo el podcast. Pero es que yo venía a una casa de streamer. No me preocupé pues tanto. Dije, aquí va a haber micros. Aquí va a haber todo, güey. Trippies. Lo bueno es que se había, ¿eh? Sí. Pero pues la mitad de lo que se gana acá, pues va a ser para mí. Y no es mames, raza. Así se me olvidó todo. Se me lo han atado, pero sí se le olvidaron algunas cosas. ¿Una cámara? ¿Una cámara? Ese es lo más cagado que se me olía. Una cámara, güey. Una cámara, los trippies del micrófono. Las bases para poner la cámara. Unas cuantas cositas, ¿no? Y una memoria porque no trae la cámara. La memoria. En fin. Tú eres mucho de corridos, güey. Según yo. Sí, güey. ¿Te gustan los corridos? Bastante, bastante me gustan mucho. Es lo que más escucho yo. Yo creo que a la raza se le podría hacer raro, ¿no? Porque como que un streamer que escuche corridos. Soy de los únicos que de repente juegan cualquier cosa y pongo corridos de fondo, güey. Que me gusta esa música. Y acá en un momento muy chilo. Me pongo unos corridos a jugar Warzone o jugar cualquier otro juego. A ver, un corrido que te guste. Últimamente me gusta un poco, no sé si está con el género tumbado, güey. Los corridos tumbados. Porque me gustan más los artistas que son de Estados Unidos, güey. O sea, que son pochos completamente. Ajá. Que incluso en sus rolas hablan Spanglish casi, casi. Me gusta mucho un artista que se llama Esteban Gabriel. Y la rola que tengo últimamente mucho es la de Buenas Vibras, güey. Buenas Vibras. No. No, güey. Es que, güey, para mí los corridos tumbados, para mí la única rola que me sé, pues... Sí supiste la rola que era, más o menos. Sí, la de Pacas Verdes, güey. Pacas Verdes. Sí, sí, sí. Suplique. Y todos son así. Buenas Vibras. Les mandamos. Aquí andamos. Activados. Con el compa que me... El pedo es que sí queda, ¿sabes? Están un poco genéricas ahorita que la cantas con cualquier otras palabras. Pues bueno, raza, vamos a comenzar este capítulo de su podcast, Entre Compas. Vámonos. Sale. Aquí estamos, raza, en un nuevo capítulo de su podcast, Entre Compas. El día de hoy, con mi compa, Akim Aguilar. ¿Qué onda? ¿Qué onda, viejón? Me estuve quemando algunos podcasts tuyos, eh, desde que has comenzado. Los que más me parecen interesantes, me los veo y digo, a ver cuándo se arma. Estaba pensando incluso en hablarte, me gustaría ir para allá, para tus tierras y... Nunca has sido Culiacán. Nunca he ido para allá. Estás invitadísimo, güey. A ver, qué chingón que fueras para allá. Ir a Mazatlán, sobre todo, a cotorrear. Compas, pues el compa Akim. ¿Cómo te llamas, güey? Akim. Akim es mi segundo nombre. Alberto Akim. Alberto Akim. Alberto Akim Maguilar. Alberto Akim Maguilar. Akim Maguilar en redes sociales. Para la raza que no conoce al compa Akim, ¿cómo se describe en redes sociales? Descripción rápida, pues... Pues hago de todo, ¿sabes? Salí del gaming. Creo que muchísima de las personas que me conocen es de que soy el chico gamer. Me han visto mucho así porque... Cuando me involucré más con los vlogs y cuando te conocí a ti y todos los vloggers... Eran, ese güey viene de los videojuegos, ¿sabes? Es cuando al final ya hacía más vlogs que juegos. Entonces creo que pose el chico gamer, güey, Willyrex mexicano. Si le preguntas a Alexa de Amazon, que dice que hay un post en Google como una descripción mía. Y antes me decían que era el Willyrex mexicano por tener los ojos rasgados. Y que cuando comencé, pues Willyrex era el top de youtubers en español. ¿Y qué te consideras? ¿Streamer o youtuber? Las dos cosas, güey. Yo sí ya creo que las dos cosas. No, una a la verga. Es que de ratos me dedico más al streaming y de ratos me va mejor con los vlogs, güey. Trato de sacar de los dos. Yo te conocí, por ejemplo, por YouTube, por los vlogs. Según yo, para mí, fuiste streamer después, para mí. O sea, como yo te conocí, pues. Seguramente empezaste primero en stream, ¿no? Primero, gameplays en YouTube. ¿En YouTube? Ajá. Era youtuber de videojuegos. Ok. Así comencé yo con mi canal de juegos. De repente, en el mismo canal, me gustaban tipo los videoblogs que antes eran muy famosos. Tipo como Sketch. Ajá. Como tú hablas en una cámara y de repente apareces en un lado, en otro. ¿Te acuerdas ese formato de videos? Me gustaba. De repente lo hacía. Y dije, ¿sabes qué? No me gusta que la gente que me ve por los vlogs. Como que no quedaba, pues, ¿sabes? Era que la gente se metía al canal y no sabía ni qué hacía yo. Entonces segmenté mis canales. Tomando el ejemplo de un youtuber español que se llama Luzu. Y él tenía Luzu Games y Luzu Vlogs. Y yo tenía a King Games y a King Vlogs, que antes era así. O sea, te basaste en él para segmentar los canales. Sí, como inspiración. Como yo decía que él lo hacía muy bien, pues. Ajá. Entonces, ¿tienes un canal que se llama King Games? Y un canal que se llama King Vlogs. El de Akim Aguilar. Akim Aguilar. Ese es el de los vlogs. El de los vlogs. Tengo otro tercer canal que lo hacía para subir gameplays, pero sin edición, güey. ¿Cuál fue tu primer canal? El de Akim... El uno que subía videos de Shuffle, güey. Ah, güey. Es que también eres Akim Shuffle, güey. Sí, también. O sea, tú tienes un chingo... Eres como el resorte de las películas de antes. Pues eres como chambitas. Es un vergal de mamadas, güey. Exacto, güey. O sea, le intenté todo. Incluso un tiempo tuve un canal de Family Friendly. No sé si supiste esa época de YouTube. Donde había muchos gamers que se estaban inclinando por hacer videos de bebés. Literal para bebés, güey. No mames. O sea, de que hacían una modificación en Minecraft o juegos muy para niños. Y hacer como una historia montada como un tipo... Lo que se conoce hoy como roleplay. Ajá. Que es rolear en un juego acá como una historia. Pero de bebés, güey. O sea, literal, los moneditos hechos bebés. Y hablar así como bebé. También una vez le calé. Eso no me gustó, la verdad. Pero ahí tuve... Tengo un canal abandonado como con 5 mil subs de que intenté hacer eso. Oye, ¿y el Chufu? ¿Pero a ese sí le sabías, güey? Más o menos. O sea, yo te he visto dos, tres, pegar dos, tres pasillos acá. Y si le sabes, o sea... Se ve cuando alguien tiene el flow, pues... Yo lo hago y va a aparecer acá como... Para la verga, pues como la morsa. Ajá. Taja, taja. Bien raro, güey. Pero tú se ve que... Aunque quizá hayas perdido la práctica... Se ve que todavía le tienes la noción, pues, a ese pedo, güey. El ritmo que yo creo que se queda en ti, ¿sabes? Como que de repente una rolita... Y más, por ejemplo, si andas enfiestado, ¿no? Y andas en el ambiente... Te echas unos pasillos... En una que otra fiesta o así. Ajá. ¿De dónde eres? De Michoacán. Michoacán. ¿De qué zona de Michoacán? De... Ya pegado al Estado de México. Se llama Marabatío. Marabatío. O sea, Toluca me queda de que a dos horas, más o menos. Ajá. Cerquita de ahí. ¿Es bonito Michoacán? Muy bonito Michoacán. Es hermoso. Yo siento que es de los mejores estados para pueblear. Pues es el estado con más pueblos mágicos que hay en México. Entonces, en cuestión de cultural, del Día de Muertos en Pátzcuaro, Capula, de la Catrina. O sea, tiene muchos monumentos y cosas naturales para explorar y ver. Desafortunadamente, pues no es como que te recomienda mucho andarte paseando por allá. De hecho, te iba a preguntar, ¿qué tan mito y qué tan realidad es que Michoacán es peligroso? En general, no creo que sea peligroso como para turistear. ¿Sabes? El pedo es que como ahí se mueve tanta gente de... Pues todo el tema de los cárteles y todos los sembradíos de todo lo que hacen y sus fábricas. Están ocultas en la sierra de Michoacán. Entonces, sí hay muchos pueblos que literal están controlados por... Por el crimen organizado. Ajá, por todo eso. Entonces, casi nunca hay problemas. Y creo que Michoacán se ganó la mala fama en esos años que era noticia en todo el país. Como Tamaulipas, como Ciudad Juárez. Sí, tuvo su momento de medios muy cabrón, pues. Pero ya llevaba mucho rato que estaba muy tranquilo. O sea, que me decían Michoacán, que no. Yo vivía aquí y, por ejemplo, cuando saqué mi marca, mi logo oficial, fue cuando cumplí 21 años y yo lo hice en un lugar que se llama Los Azufres en Michoacán. Es un lugar de aguas termales, hermoso, un lago, espectacular las vistas. Y hice una fiesta ya de mi cumpleaños y para celebrar que sacaba, registré mi logo y todo el show. Y mucha gente que yo invitaba de aquí o de otros lados les da miedo ir a Michoacán. Yo creo que hasta la fecha mucha gente. Pero pues llevaba, ¿qué te gusta? Unos 7, 8 años que no pasaba nada. ¿Tú nunca tuviste ningún problema en Michoacán? En Michoacán no, güey. Cuando llegué a tener un... Ok, he vivido una... Te lo cuento porque en Culiacán también existe el mito. Bueno, entre mito y realidad de que es peligroso. A mí nada más en una ocasión me tocó vivir una experiencia culera que fue noticia mundial, güey. Ajá, sí, lo de... Lo de Culiacán, güey. Te gasté en un súper, ¿no? ¿Dónde te quedaste? Ajá, en un Walma, en un Walma. Sí, sí me acuerdo. Esa vez es cuando yo digo, sí, güey. Sí me tocó vivir una experiencia que la neta, güey, poco recomendable ir a Culiacán en ese momento. A ese grado va mi pregunta. Pues si en algún momento en Michoacán te tocó a ti vivir que se haya puesto culero de tal manera que no podía salir de tu casa. Cuando... Fíjate que te dijo que tenía tanto tiempo, pero últimamente sí está pasando, güey. Ajá. Pero creo que es tan normal, güey. En la zona donde vivo, no. O sea, más por el... Por Tierra Caliente de Michoacán, güey. Toda la zona... Pátzcuaro... No, Pátzcuaro, Uruapan, para abajo, güey. Esa zona como que sí está muy normalizada de que gente, por favor, hoy no salgan. Porque la misma raza avisa. Va a haber un enfrentamiento de tal, tal y tal. Ajá. No salgan, güey. O sea, como que se avisa, ¿sabes? Creo que si te pasa algo es porque estás muy... Muy pendejo como para decir, ay, pues voy a ir a grabar o no sé. Sí, no mames. Sí, o sea, como en todo, ¿no? Yo siento que allá, si nos lo va también, de repente hay lugares donde se avisa de que va a pasar algo. Se sabe, pues. Se sabe, ajá. Ajá. Pero así en general, o sea, te digo, son cosas que te las comento ahorita muy normales, pero que no pasan de que, ah, cada fin de semana, güey. ¿Sabes? Si es una vez al año, güey, o algo así. Y que si quieres ir como turista, nunca he conocido a alguien que va y que tenga pedos con eso. O sea, de que los paren y que les hagan jamás, nunca. Y la única vez que me ha pasado a mí algo con el crimen organizado de lo que me sucedió hace ya unos años fue en Guanajuato. Ajá. No fue en Michoacán. Pero en general, Michoacán, al 100. Al 100, güey, sí. A mí me encanta estar en Michoacán, güey. Me encanta su comida, güey. Su comida es otro pedo. ¿Cuál es? ¿De qué vas a ir, no? ¿Cuál es el platillo bandera de Michoacán? Las carnitas, yo creo. Ah, las carnitas, ¿verdad? Las carnitas es lo más conocido a nivel nacional de Michoacán, güey. ¿Y si son diferentes a las que has probado tú? Aquí no me gustan, güey. ¿No te gustan? En ningún lado que las he probado. Pero si has probado carnitas que dicen estilo Michoacán. Sí, no, güey. Y no. O sea, tienen, o sea, sí, sí tienen la idea, ¿no? O sea, sí se saben la receta, vaya. Ajá. Pero no, ¿cómo las hacen allá, güey? Y algunas carnitas famosas, ¿ya? Que tú digas, no mames, esas carnitas de fulano o de mengano o de tal puesto. Pues, en Quiroga es donde están las chidas. En Pátzcuaro están muy chidas, güey. Es que en general, en cualquier lugar en Michoacán. Que venden carnitas, eso está bueno. O sea, es raro el lugar que vayas y digas, no me gustaron, güey, ¿sabes? No es como que tenga un lugar en específico porque son más de puestos. O sea, no es como una franquicia de, ah, has ido a este lugar. Como a este restaurante, allá casi no hay. Siento que Michoacán es un pueblo grandote, güey. Y me encanta que tenga ese concepto de esa manera. Ok. O sea, tiene muy, mucho eso como bien tradicional me gusta mucho, güey. Sí, güey, Michoacán, pues, justamente con lo del Día de Muertos es un estado que representa 100% la tradición del Día de Muertos en México, pues. Sí. Justamente ahí, ahí creo que sí se vive la tradición más apegada a lo que es el Día de Muertos en México. Y no sé, supongo que te ha tocado muchas veces estar ahí y que realmente la tradición sí se siente, pues. Porque en México en general, por ejemplo, en Sinaloa no se vive tanto. Es como que nada más vas al panteón a recordar. No, acá es fiesta, güey. Acá es celebrado. Se supone que hay un pueblo que se llama Acapula. O sea, la película de Coco no está inspirada en Michoacán. En un patrón, güey. Está como... Hubo un rato que decían que la señora de Coco sí existe, güey. O sea, que... Decían, ¿no? Que ahí está y que cobraban por ir a saludarla, ¿no? Que te mandaron un saludo. Pero sí, una señora igualita en un pueblo allí en Michoacán, güey. No sé cuál exactamente. No sé si sea cierto, la verdad, o si fue coincidencia de que... Que hubiera estado ver el que fueras a hacer un vlog de ahí, güey. Sí, sí, sí lo pensé en esas fechas, güey. Pero en ese momento que supe eso fue cuando pasó todo lo de... Lo del niño de Mario del Pony, güey. Lo de Luis. Entonces ya había mucho que me estaban diciendo que me aprovechaba segundo el morro, güey. Y todavía irme allá con este... Con la película de Coco. Con la señora, güey, de la película. Le decía, este, güey, le todo quiere sacar de provecho. Entonces como que decidí dejarlo a un lado, güey. Ok. Cuando me enteré de eso. Ahorita que me comentas que no sabes si eres más streamer o youtuber. ¿Dónde crees que te da mejor? Siempre he sacado más de los streams, güey. ¿Económicamente hablando? Económicamente hablando, siempre he ganado más de los streams. Pero en números he ganado más gente por los videos, güey. O sea, por ejemplo... ¿Te conoce más gente por los videos que por los streams? Sí, mil veces, güey. Ok. Gano más por los streams porque creo que necesitas una comunidad para vivir de eso, aunque sea pequeña. Y puedes vivir bien de los streams. Y en YouTube ocupas más visitas, güey, ¿sabes? Aunque no te conozca la gente, pero ocupas visitas. Ajá. Entonces es diferente. ¿Y dónde te sientes más cómodo tú? Pues que me gusta hacer las dos cosas, güey. No es como que tenga un intermedio. O sea, siempre he querido de repente... Digo, a veces no me da el tiempo. Para tanto hacer las dos cosas. Todo lo que quiero hacer no me da el tiempo. ¿Ya no subes video diario? Ya no tengo rato, güey. Yo recuerdo que te conocí. Justamente cuando hacías video diario. Y eso fue hace como tres años. Pero es que estaba con Facebook, güey. Y te conocí haciendo video diario. Y yo decía, este, güey, qué pedo que sube video diario. Recuerdo que fuimos al CampaTuber. Y tú estabas editando un puto video en el campamento, güey. Sí. Todo mundo, güey. Viviendo la experiencia en la montaña, güey. Y tú con tu laptop silla ahí, güey. Haciendo cortes, güey. Yo, qué pedo con este. O sea, eso se tiene que hacer para subir video diario, güey. Sí. Yo recuerdo que grababas, pasabas de archivos e ibas cortando, güey. Casi, casi iba editando el blog al mismo tiempo que lo iba grabando, güey. Para saber qué duración llevaba, si me hacía falta algo, si ya llegaba a los 10 minutos, si no. Si tenía que estar en chinga todo el tiempo, güey. Me gustaba, me gustaba. Estaba chido. Pero podía hacerlo porque, pues, bueno, no sé. Supongo que subiste la entrevista con el Mario, ¿no? Ajá. Para la gente que no lo vio, pues, platicamos un poquito sobre el contrato de Facebook. Platicaron acá, casi, con el Mario. Entonces, pues, me exigían menos horas y tenía un pago más chido, ¿sabes? Entonces, como que me daba el tiempo suficiente para cumplir mis horas. Y, pues, con todos los blogs, güey. Ajá. Me gustaba más hacer los blogs en ese entonces que streams, güey. Y hablando del contrato, güey, si era un contrato jugoso, güey, en Facebook. Sí, güey, un contratote, güey. ¿Cómo lograste tener ese contrato, güey? Pues, fue más... A mí me dieron el... Creo que en ese entonces era el contrato más grande. Después sacaron otro un poquito más grande, güey. Ajá. Pero a mí me lo dieron más que nada como un pago por lo que ya había hecho en toda mi trayectoria, güey. O sea, porque cuando yo me fui a Facebook, estaba en el top 10 de los canales en español más grandes en Twitch, güey. Ok. Entonces, a mí, yo... Por los números que entregué al principio, me tenían que dar un contrato abajo o dos contratos abajo. Pero porque estaban llevándose a uno de los top 10 de Twitch. A Facebook. A Facebook me dieron el contrato más pesado, güey. Por esa razón. Entonces, sí, sí, sí. Era un contrato muy cabrón, güey. ¿Y cuánto tiempo duraste con ese contrato? Un año. Un año. Y estuve otro año y me lo bajaron a la mitad. Y aún así seguía siendo un barote, güey. Y ya después ya no quise renovar, güey. O sea, era ese contrato más lo que ganabas en YouTube. Sí, más lo que... ¿Y en YouTube cómo te iba en ese momento? ¿También te iba bien? Porque subías blog diario, güey. Yo conocía el blog diario y me iba muy bien. Pues fue cuando lo del CampaTuber. Todos estuvimos en tendencias. Ponle unas 7, 8 millones de views al mes. Sí, yo recuerdo que en ese entonces tú por video tenías 200, 300 mil vistas. Y pues subías blog diario, güey. O sea, eso reflejado en dinero es un muy buen billete. Porque es diario. Y más aparte lo de Facebook, güey. Y más aparte el contrato de Facebook. Sí, fue un dineral, güey. El 2019 estuvo muy cabrón. O sea, económicamente tú podrías decir que el 2019 fue cuando más generaste dinero. Sí. ¿Qué hiciste con tanto dinero? Muchas cosas, güey. Muchas cosas, güey. ¿Alguno me lo gastó lo pendejo? No mucho, gracias a Dios. A ver, ¿algo pendejo en lo que te haya gastado el dinero? Cuando en esa etapa, cuando realmente decías tú, pues no hay pedo, me voy a dar este pedo. Pues he comprado cosas de lujo, güey. No sé si tú lo veas pendejo eso. Un cinturón Louboutin. Tengo un cinturón Louboutin. Tengo un coach. Tengo una hoodie Fendi. ¿Cuánto te costó el cinto? Como 14 baros. 14 mil pesos por un cinto, güey. Sí, güey. Sí estás pendejo. No, pues en ese momento no creo que estuviera tan pendejo, güey. O sea... Güey, estás consciente de un cinto, güey. Sí, sí lo sé. 14 mil pesos por un cinto. Sí, güey, pero... De licenciado valeriano. Pero es que, o sea, la experiencia está chingona, güey. ¿Cuál es la experiencia que te llevas tú por un cinto de 14 mil pesos? Mira, es que yo se lo veía a artistas que yo sigo mucho, güey. Más que nada, Birlanda García, güey. ¿No está muy banal ese pedo? Sí está muy pendejo, güey, pero... No, no, deja tú lo pendejo a un lado. Banal, egocéntrico. También, también. Entonces, ¿cuál es la experiencia que te llevas? Pues por eso esa sensación, güey. ¿Te sentías más verga? Me sentía bien vergas yo, güey, al verme yo. O sea, porque yo no sé de la raza que se faja, güey, y lo anda enseñando. Ahorita lo traigo puesto, güey, no lo has visto. Pero... Sí lo vi, sí lo vi. ¿Ah, sí lo viste? Sí, viste. Es que la suadera me cae chiquito. Te torcí, te torcí. Este, entonces... O sea, ahorita te sientes bien verga. Sí, güey. O sea, si voy a miar, güey, y me lo voy a quitar, güey, me vas a... Me quieres ver ahí y me lo ves, güey. Ah, perro, nos traigo un licenciado valeriano, güey. No sé, como que esa sensación... Creo que es muy pendeja y más a la opinión del público en general en internet, güey. Pero si tienes con qué, güey. Y la verdad no te afecta en lo absoluto en tus gastos generales de tu vida. O sea, no te lo estás quitando y vas a comer mal. Y vas a comer sopa todo el día. Exacto, güey. Si te afecta en ese aspecto, sí es una pendejada. Pero en ese entonces, y hasta el momento digo, bueno, puedo, me di ese gustote porque lo veía, te digo, en artistas que yo seguía. Que tú de alguna manera admirabas. Es que sí se ve bien loco, güey. Se me hace bien pendejo, pero... Y hasta que hubo un compita de Estados Unidos, güey, se llama JB. Él se me dijo, güey, pues dártelo, te está yendo bien. Te estás echando ganas a lo que estás haciendo. No te afecta en lo absoluto. Tú, cómpratelo, güey. ¿Como accesorio o como tipo, hablando de ropa, es lo más caro que te has comprado? ¿O te has comprado algo más caro? ¿Un hoodie? ¿Una playera? Sí, sí, es lo más caro, güey. ¿Un cinto? Un cinto, güey. ¿Ni unos tenis te han costado tan caros? No, güey. ¿No? No tengo tenis más caros. Pues a ti que te gustan unos tenis también, ¿no? Ajá. A lo mejor unos Yeezys que me costan como 10 mil pesos. Ok. Pero. Y es que estamos conscientes, güey, de que mucha gente dice, es que ¿por qué despilfarran el dinero, güey? Los youtubers, los streamers. Estás consciente, no sé si me caches en esta idea, pero para mí despilfarrar el dinero es mamarte más del porcentaje de lo que ganas, güey. Que esto no tiene que ver con cuánto ganas, sino con qué porcentaje te gastas del que ganas. Ejemplo, si tú ganaras 20 mil pesos al mes y te vas a comprar un cinto de 14 mil, estamos conscientes que te estás mamando como el 70% de lo que estás ganando. Sí, sí, sí. Entonces, eso sí es despilfarrar el dinero. Estás gastándote más del que deberías. Pero si 14 mil pesos refleja el 3% o el 5% de lo que ganaste en un mes, pues güey, realmente no estás desgastando. Es como si juzgáramos al Canelo por comprarse una camioneta de 7 millones. Sí, sí, sí. A lo mejor para él eso representa un porcentaje mínimo de lo que se ganó, güey. Exacto, güey. Para nosotros a lo mejor sí. No mames, güey. Imposible, güey. Sí, completamente. Yo siempre sí he pensado, güey, que a veces... El método en el que todas las personas ven las cosas caras es... Sí, pero ¿caro para quién? Ajá. O sea, estás gastando de más, pero ¿gastar de más para quién? O sea, en la cabeza de quién te estás metiendo para saber que la estás regando con su dinero o no, ¿sabes? Ajá. Porque créeme que... Porque yo siento que la gente tiende a juzgarte conforme a ellos. Exacto, güey. Si para ellos un cinto de 14 mil pesos es caro o le parece excesivo, ¡na mames, güey! Yo con eso comería dos meses. Exacto, güey. Sí, tienes toda la razón. Sí, lo ven mucho de esa manera. Y no te creas, güey. Yo... El día que compré mi primer coche... Ajá. O sea, yo lo compré cuando tenía 17, güey. ¿Qué coche era? Un Hyundai Elantra. Ajá, sí, sí. Sí, me acuerdo. No, Blanco. Sí, lo conociste. Ajá, exacto. Y casi no quise subir nada de eso, güey. Porque yo era gamer completamente. No publicaba nada de blogs, ni de mi vida, ni nada. Puro videojuegos. Pero se me ocurrió subirla a Facebook, güey, ¿sabes? A mi página de Facebook. Y no, hombre. Y eso fue en el 2016, güey. Cuando todavía el vivir de esto sí era bien mal visto. Era como de... ¿Cómo va a estar ese pendejo ganando dinero? Nomás haciendo el ridículo en los videos y qué, no sé qué. Ajá. Y pues si me llueve, te llueve en el hate cañón, güey. Cuando... O sea, no sé si te has fijado en lo largo de mi época de blogs, que creo que es cuando me conociste. Uso mucho los números a mi favor, güey. Uso mucho el cuánto cuesta tal cosa para poner en el título. Ajá, sí, sí. Para que la gente se interese más en verlo, güey. No porque quiera presumir o algo. Es porque yo sé... Que funciona. Que si pones la MacBook, ok, la MacBook, pero la MacBook de 65 mil baros... Jala más. Jala mil veces más, güey. Entonces he usado mucho los números a mi favor, pero sí tiene sus consecuencias, ¿sabes? Me ha ganado mucha crítica de la gente de que qué pendejo, cómo gastas eso. Yo que soy muy Apple fan, güey, siempre estoy con el nuevo iPhone y con la Mac, Apple Watch y todo eso. Es que también es meterte en temas como de Chivas América, güey. Exacto, güey. O sea, no, que como una... Te vas a gastar 60 mil pesos en... Estás pagando la marca, no, no. Te hubieras armado una compu de... Con esa feria te armas un avión. Todo, güey, todo. Sí, siento que... Luego está bien cagado cómo la gente piensa que... Que lo que ellos harían con ese dinero es lo correcto, güey. Sí, sí, sí. Yo con ese dinero hubiera hecho esto. Pues, güey, son tus gustos, tus necesidades o tus... O lo que quieres. Exacto, güey. Tú vas a hacer otras cosas, ¿no? Sí, pues me fue muy bien en esa época, güey, como te estaba contando. Sí, invertí bastante en... En bienes raíces, güey. Compraste algunos terrenillos, güey. Algunos terrenillos, güey. Acabé de construir la casa de mis papás, güey, gracias a Dios. Ahí fue donde le he metido mucho dinero. Le compré una camioneta a mi papá. Vi un video, creo que hiciste, ¿no? De que le robaste una camioneta a tu papá. Sí, una troquía a mi papá. Y hay una historia de fondo también ahí con eso, güey. Y yo, yo feliz, ¿sabes? Con lo que he hecho, con lo que he hecho con mi dinero. Mucho sí me lo gasto, lo pendejo. Y mucho es inversión para mis videos, güey. Yo sé que muchas de las compras que hago para comparar el teclado más caro que está actualmente contra el barato, güey. Que al final termino el caro quedándomelo que no lo necesito y que la verdad a lo mejor no me lo compraría si no lo grabaría. Ajá, exacto. Y tanto el otro que lo compré nada más para el video, güey. Y que al final lo regalo o lo vendo a 100 pesos, güey. No sé, ¿sabes? O sea, yo sí le invierto mucho a mis videos monetariamente, güey. Sí, es que eso sí lo entiendo perfectamente, güey. Yo que me dedico a YouTube entiendo perfectamente el tema de si vas a hacer una comparación, un review de algo. Pues, güey, obviamente te va a jalar más el video si compras esto versus el más caro. O la experiencia en el restaurante más caro contra el más barato, güey. Funciona, güey. Y a lo mejor, si no fuera porque voy a hacer ese video, a lo mejor ese restaurante no lo visito en mi vida, güey. Jamás, güey. Exacto, güey. No jamás vas. Pero pues a la gente le llama la atención porque al final de cuentas estás jugando con el morbo de las personas. Pues quieren ver qué tan bueno es algo caro que a lo mejor alguien no tiene la posibilidad de comprarse y quieren ver si funciona o no. Es justamente la misma dinámica que en los viajes, güey. O sea, la gente quiere viajar sin necesidad de salir de su casa y pues de alguna manera lo logran con videos. Ajá, es la misma mamada, güey. A lo mejor Luisito Comunica te puede decir pues yo no hubiera ido a tal país si no fuera porque voy a hacer este video. Yo qué chingados tengo ganas de ir haciendo en Irak. Sí. A lo mejor le bombardearon, le pasa algo, güey. A lo mejor no conozco a Luis, pero supongo que puede tener historias ahí con países que a lo mejor no ha querido visitar. O que si no fuera por los videos no lo hiciera, güey. Pues fue en la época pesada de Venezuela, güey. También después de la protesta en Colombia. Pero el vato sabía que eso iba a jalar. Sí, se arriesga completamente. De verdad es tener muchos huevos, ¿no? Mucho valor. Por ejemplo, ahí estás arriesgando tanto dinero de inversión para el viaje como su persona, ¿no? En este caso que estamos hablando de cosas materiales, pues es nada más arriesgarte. Que probablemente puede ser que te compres el iPhone más nuevo y lo documentes y el video no valga verga y no sacó ni la mitad de la inversión. También estás arriesgando tu dinero de alguna manera. Es todo completamente, güey. Yo, por ejemplo, en los pasados, en el 11 y el 12 y el 11, me fue muy bien, güey. Y con el 13 ya no me fue tan bien. O sea, te digo que cuando hice los videos, porque cuando compro un nuevo iPhone yo, es una serie de videos completamente, güey. No es un video. Es un lapso de tiempo donde solamente voy a hablar de eso y me deja mucho dinero, güey. O sea, recupero la inversión del iPhone y me puedo comprar otro casi casi. Entonces, me funcionó dos años. Este último ya no funcionó igual. Pero pues como tú dices, al final de cuentas es... Arriesgarte. Arriesgarte. A ver si pega y si no, pues no pasa nada, güey. Intentas con otra cosa. ¿Te molesta el hate? ¿Te afecta? Me ha afectado mucho, güey. Sí. ¿De qué manera crees que te afecta o que te ha afectado? ¿Te aguitas? Me aguito, güey. Personalmente me afecta mucho. No sé si ahorita todavía me afecta, güey. Es que yo sí soy mucho de comunidad. Y luego está perro que lo acepte, güey. Porque hay gente que le afecta y dice, no, a mí nada. A mí no me calan los comentarios, güey. Y tú lo aceptas. Yo lo noto, güey. O sea, yo sí he notado que tú... ¿Por qué? Porque muchas veces te veo tratando de dar justificación a cosas, güey. Me ha tocado ver dos, tres videos tuyos que me los veo, güey. A veces hasta se me hacen más interesantes que los blogs, güey. Cuando haces una justificación de por qué te pusiste así o por qué te sintiste mal o por qué dejaste de hacer videos o por qué esto y por qué lo otro. Porque de alguna manera me identifico con algo que a lo mejor yo no subiría. Pero digo, ese güey está diciendo algo que yo no diría. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, de alguna manera me gustan esos videos donde la gente se abre completamente para aceptar algo que güey, soy un humano, ¿sabes? Estás humanizando al personaje de internet. Al personaje de internet, exacto, güey. Fíjate, eso fue lo que hice ahorita con mi último video, güey. Creo que este año completamente tú que también... ¿Cuántos años llevas tú? En YouTube, siete. Siete, dedicándote completamente. Cinco, dedicándome completamente. Siete, voy para ocho ya. Ocho prácticamente desde que empecé a subir videos. Yo ya casi... Yo empecé 2012. Ya voy para los diez que empecé a hacer videos. Y ya voy para los ocho que me dedico a esto. Entonces, no sé si te ha pasado a ti, güey. Y es algo que yo comenté apenas. Creo que a veces llegas a un punto, güey, donde estás hasta la verga, güey. De no dedicarte tiempo a ti y que tu vida se enfoque en todo esto, güey. O sea, estamos de acuerdo que tú viniste a Guadalajara con tu chica. Ajá. Medio la quieres pasar chido, pero muy en tu fondo tienes todo el estrés de todo el equipo. La consola de audio, los micrófonos, las cámaras y todo eso. Entonces, llega un punto donde no sé si te ha pasado donde de repente te gustaría ya no hacerlo, güey. Un rato, o sea, no te digo que... Que toda la vida, güey. Una, dos semanas, güey. Tú sabes que no puedes estar inactivo dos semanas. Menos ahora que el contenido es así. Exacto, güey. No puedes estar inactivo dos semanas. Es imposible. Ahora llevar así siete años, seis años, como que este año me enfoqué más en estar bien yo. Tuve que pasar por procesos muy difíciles, personales, güey. Y más si estoy leyendo siempre los comentarios, güey. Y de tanto que te repiten muchas cosas como que te la empiezas a creer, ¿sabes? Ajá. No sé si te pasa de repente a mí me empiezan a hatear mucho de algo que se hizo viral o lo que sea porque este año me sacaron muchos clips muy viejos míos como para tirarme mierda a la gente, güey. Y se hacían virales, güey. Y literal era este año yo revisar mi celular y todos los días ver un comentario negativo sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, güey. Hasta llegar a un punto donde ya no quería saber nada de eso, güey. Y dije, ¿sabes qué? Creo que es hora de preocuparme un poquito más por mí y no enfocarme tanto en mi trabajo. Porque gracias a Dios, como te dije, 2019 fue una joya. Ajá. Hice bastantes cosas y sé que si me retiro ahorita tengo mi casa, tengo mi casa, mis cosas y todo. Ajá. Y veo qué hacer con lo que ya hice, güey. No creo que sea momento estoy muy morro como para irme de esto. Sería una pendejada irme, yo lo sé. Y por eso sigo aquí. ¿Cuál es el hate o el tema con el hate más cabrón que tú has sentido hacia ti? Todo el tema con las views, güey. De que te bajaron las views. De que de repente me bajan las views. Y eso es algo que la gente se fija mucho, güey. Mucho, pero mucho. O sea, te lo juro, no hay día que no vea algo sobre eso. O sea, les importa más a ellos que a mí cómo me está yendo en números, güey. Cuando no saben cómo me está yendo económicamente hablando, güey. Cómo me está yendo en lo demás, ¿sabes? Se enfocan mucho de que no, mames, antes tenías 100 mil views y ahora tienes 30 y ya, ya retírate de esto, güey. Y ya vete de esto, güey. Como que hay mucha gente enfocándose en a ver hasta qué horas me doy cuenta de eso para irme o no. No entiendo, güey. No sé. Este año fue ese. Es mi tema principal, güey. Que no lo quiero justificar ni nada por el estilo, pero no lo entiendo, güey. ¿Y te preocupa que te bajen las views? No. ¿No te preocupa? No me preocupa, güey. No, porque pues es que a veces creo que ya cobro yo, güey, por lo que ya hice. Ajá. O sea, no importa tanto mis números y no tengo tan buena relación ya con tantas marcas y cosas así que yo sé que tengo bajones y son etapas de tiempo a veces largas, güey, porque no es la primera vez que me pasa. O sea, en el 2017 también estuve muy bajo y esa vez sí fue la peor etapa de mi vida, güey, que no se compara nada como estoy ahorita. Y me pude recuperar de eso, ¿sabes? Y digo, ok, si ya lo puedo hacer una vez, lo puedo hacer otra vez. Tanto tú y yo creo que tú sabes perfectamente qué tipo de videos hacer si la quieres pegar, si la quieres romper, si quieres más views. Yo siento que tú ya sabes cómo hacer las cosas, güey. Sí. A veces creo que hasta le doy un descanso a lo que sé que pega porque creo que eso justamente hace todavía estirar más tu vigencia. Porque si, por ejemplo, en mi caso, 24 horas y unas que otras bromas, yo sé que pum. Pero ¿por qué no las hago semana tras semana, güey? Porque si las empiezo a hacer semana tras semana, puede que eso sí se vale a la virga. Sí, sí, sí. Entonces mejor las hago un mes y otro mes. Entonces como que estira la vigencia. Sí, le das más años de vida. Sí, porque tampoco quiero llegar a aburrir a la raza con cosas que yo sé que están chilas. O sea, que yo digo, ah, está perro, pero no quiero darle una caducidad más pronta, pues por así decirlo. Y te hablo de que si te preocupan las views, tuve un podcast con Héctor Leal, supongo que lo ubicas, ¿sabes quién es? Sí, sí. Ok. De eso, de qué se siente o cómo vives el momento donde tú estuviste, porque ese güey fue de los top México en su momento junto con Weather Tomorrow. Sí, sí, lo ubico bien. Y ese güey empieza a tener un declive, taca, 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 al momento de que, güey, tienes un canal con más de un millón de seguidores y empiezas a tener videos de 5 mil vistas, güey. Y no uno ni dos, ya consecutivamente, tras, 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 tras. Sí, sí, sí. O sea, le digo a él, güey, cómo vives ese momento, ese desplome, güey, que es como un avión en picada y no lo puedes levantar, güey. Porque yo he tenido altibajos también, pero, y aparte nunca al mero borde de que, güey, ya me estampé. Afortunadamente, yo nunca he sentido que me estampé, pero ese güey le decía, cómo le haces con tu mente, güey. Eres de los top México, todo el mundo te quiere conocer, ver, tatatá, todo el mundo quiere colaborar contigo y de repente, güey, ves tu canal y no levantas más de 5 mil vistas, güey. Sí, está muy cabrón. Tu mente, cómo procesa ese pedo, güey. Sí, a mí me pasó en el, te digo, en el 2016 y en ese, en el 2016, no, entre 2017 y 2018, creo que la mitad de esos dos años. Ajá. Y, y nada más hacía gaming, güey, no hacía vlogs, o sea, nada más hacía, Twitch, tanto los números de Twitch me bajaron, mi media de viewers me bajó un chingo, como las views en los gameplays que yo hacía. Se siente bien feo, güey, o sea, de mi generación, no sé si, yo, yo lo veo como por camadas, ¿sabes? Como cuando, de camadas de, de cachorritos, güey. Yo he visto así las generaciones de YouTube, yo, yo soy de una, vaya, hay como dos atrás de mí, güey, que son de los, voy a ver tu morro y más, más para atrás, güey. Pero, en mi generación, la única raza que pudo sobrevivir a, porque todos tenemos ese declive, yo creo, güey, todos en algún momento pasamos por ese, fum, y pero, de ti depende si vuelves a, a resurgir, porque tienes la experiencia, ya sabes cómo, ya lo hiciste una vez, nada más es adaptarte a lo de ahora para poder hacerlo otra vez, porque ya sabes, tienes todo, tienes todo el equipo, ya te conoce, medio más o menos, no es empezar de cero, pues, es más sencillo, pero depende de mucho, yo de muchos de mi camada vi cómo muchos se fueron desapareciendo, desapareciendo de la nada y de repente que yo les dejé el follow por ahí, ¿no? en Twitter o así y que los veo ya trabajando así en otras cosas que no son de... y le está yendo, no mal pues, pero no la vida que hubieran tenido si hubieran, si hubieran sabido cómo hacerla pues en las redes sociales, güey, la neta, entonces, pues de ti depende, ¿no? Es que el pedo de esto también puede ser cuál es tu lifestyle, güey, porque si te has dado un lifestyle de, no, ¿qué es esto? ¿qué es esta comodidad de acá? ¿este lujo de hacer esto y lo otro? ¿y cómo va a cambiar? Como que después de 4, 5, 6 años de que has tenido ese estilo de vida, no está fácil darte para atrás, güey. No, es muy difícil. Digo, todos sabemos qué es la necesidad y qué ya es un gusto o qué ya es un lujo. Un cinto de 14 mil pesos no es una necesidad, pues. No, 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 lo cubre uno de 50 baros, ¿tos de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero ya entre eso y entre otras cosas, pues ya, ah, o sea, como que ya no te empiezas a sentir cómodo, güey. Pero también eso es muy pendejo de la parte de los influencers, güey, porque yo creo que la mayoría no saben administrar su dinero, güey. Güey, la mayoría no paga impuestos. También, eso, eso dejémoslo para otro tema, si la mayoría no pagan impuestos, güey, yo, yo sí, tú sí pagas impuestos, supongo, sí, yo también, güey. Pero no saben, güey, no saben de la vida, pues, ¿sabes? No sé qué piensen las nuevas generaciones, más que nada en streaming, güey, tú que no sabes mucho de streaming, se dio mucho lo de los contratos de mucho dinero, güey, y que salieron gente de la nada en pandemia a tener buenos números y que están acostumbrados a cobrar dos mil, tres mil dólares por nada de números, güey. O sea, ¿cómo, cómo te ves un perfil de Instagram de cinco mil seguidores, su Twitter de mil seguidores, pero su Facebook lo tienen de treinta mil, güey, tienen, tuvieron un rato buenos viewers y se acostumbraron a ganar tres mil dólares, güey. Y que se queden venidos a Twitch y con los viewers que tienen, van a ganar doscientos dólares, güey. O sea, hay gente de Facebook que es muy poco conocido que gana tres mil dólares. Sí, güey. Que no pinta en el mapa de, 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 pues, ah, fulanito, o sea, tú sabes cuando alguien pinta ya en el mapa de, 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 como le quieras llamar, streamer, figura pública, youtuber, influencer. Y no solo de Facebook y también de Twitch y de todos lados, creo que a la, a la nueva generación de influencers les hace falta saber diversificarse y saber que está todo lo demás y de todo sacas ingresos, ¿sabes? O sea, tú también, yo te conozco y es como de, tú ganas de Instagram, yo gano hasta de Twitter, YouTube, Facebook, Twitch, de todos lados, güey. Código Akin en Rappi. Código Akin en Rappi, güey. Código Whatsappi en Rappi. También. Sí, güey, tienes que monetizar todas partes. Si no, no eres, si no, no eres influencer, güey, creo yo, ¿sabes? Debes estar en todo, güey. En todo, en todo. Resurgiendo el tema de Código Akin en Rappi, hubo un momento que se volvió hasta meme, ¿no? Esa madre de Código Akin en Rappi, Estuvo bien chido, güey. Sí fue un meme. Creo que igual, yo creo que sí llegaste a estar en el top de Rappi de los influencers que más metían códigos, güey. Yo creo que sí, güey. Yo recuerdo que llegué a estar en el, o sea, me llegó, me tocó verte en la lista a ti, Gus Gris, yo, Hot Spanish, éramos de los que más metíamos códigos, güey. Sí, un chingo de códigos. Y llegó un momento en el que el chilo, lo chilo era cuando te pagaban por códigos, por raza que metías. Es que era un barote, güey. O sea, te tocó cuando, cuando eran 200 pesos por persona. Sí. A mí me tocó desde 100, o sea, a ti te tocó antes, güey. Creo que, creo que la primera fueron 250, güey. O sea, te tocó desde, verga, a mí me tocó cuando eran 150, pero supe que antes de eso había habido una que eran 200 pesos por persona. Creo, no estoy seguro, pero creo que cuando empecé recién eran 250, creo, lo aproveché muy poquito, pero. Pero y aparte, como fuiste los primeros en entrar en ese pedo, eran muchos usuarios nuevos que había, pues. Demasiados, güey. Eran muchísimas entradas nuevas, güey. Era ganar, era ganar un chingo dinero por día, por tus videos y si sacabas un video que se te hiciera viral en ese entonces, güey, ni se diga, güey. ¿Cuánto llegaste a ganar con Rappi? ¿En un día? ¿En un mes? ¿En un mes? Yo creo que en un mes así, el más tope, tope, porque hice uno, como dos, tres videos virales en un solo mes, o sea, dos, tres videos de más de un millón de views. Sí, ¿cuánto llegaste? Hablando del Rappi, el top. Como 400 bolas en un mes, güey, 300. Pero fue el único mes, Sí, sí, o sea, es el tope, pues, es el máximo. Y había razas, si supiste que había razas que ganaban un millón, un millón y medio, un chingo, güey. Por mes. Era demasiado. Esa es una mierda. Rappi es el mejor patrocinio que yo he tenido en mi vida, económicamente hablando, era el, no sé, donde sacaron tanto capital, güey, para hacer eso, su inversión detrás está muy cabronsísima y por eso, actualmente es la líder en las plataformas de envío de cualquier cosa, de comida o de... Hoy en día ya no es así, raza, todavía trabajamos con Rappi, pero ya es por contrato de mes y la vez. Sí, ya es diferente, ya es completamente diferente. Yo creo que ahorita ya no es ni el 10%. No es nada. Pero pues ahí está. No, pero sigue siendo un buen... Un buen deal. Sí, que te sigan teniendo ahí. Yo a veces les digo a los de Rappi, a veces sí, me mandan mensaje y les digo, chale, a Chile, yo siento que ya se acabó mi raza que usaba el código, güey, pues imagínate, casi tres años, todos los meses, dando mi código y a veces digo, ya se acabó la gente, güey. Pero no se acaba, güey. ¿Sabes que no se acaba? O sea, porque siempre, güey, parece que no, obviamente siempre tu comunidad está ahí como que compartiendo contigo, pero siempre hay raza, güey, que está ahí como que nueva, que no te, que ya te acaba de empezar a ver hace tres semanas, hace un mes. No digo la mayoría, pero es de 10, 30, 40 personas que se vayan sumando. Eso sí, siempre, siempre va a haber gente nueva, güey. Siempre, güey, o sea, estamos conscientes que en México el internet no llega a todas partes del mundo, digo, a todas partes del territorio, güey. Y siempre va a haber personas nuevas, güey. O sea, siempre estemos, no sé si es un error o algo bien, pero yo cuando hago videos, los hago más que nada como para los seguidores, porque ya menciona uno de que, en el video pasado, amigos, pues como pudieron ver, este, fulanito y mencionas el nombre como si todos lo conocieran. Pero yo ahorita ya no debe ser así, güey, y eso apenas me acabo de dar cuenta, loco. Yo revisé mis analíticos y de hace poquito, de mi último video que agarró buenas views, güey. Ajá. Fueron 150 mil views, güey. De esos 150 mil, nada más 15 mil personas ya me conocían, güey, como tal. O igual no, que ya me conocían, eran de las que revisaron el, la sección de suscritos, y de ahí salieron, ya te da, ya te da estadísticas de todo YouTube. Y si digo, güey, entonces ya ahorita los videos que tienes que hacer es enfocarte en, en el público en general, no puedes dar referencias de que, ah, si se acuerdan de que me compa el Mario, no, güey, ya casi cada video tienes que recordar o presentar otra vez a la gente que siempre ha estado contigo, güey. Está bien, está muy diferente cómo funcionan las redes sociales ahora. Hace poquito hice un video, donde no sé tú, incluso me gustaría proponértelo, güey. Yo estoy monetizando más en, este año moneticé más mis blogs en Facebook que en YouTube. Ajá. Además de Facebook y de YouTube, hice un pequeño video, güey, para explicarles a los creadores de contenido, que si quieres hacerte más viral, Facebook, güey. Ajá. Facebook o TikTok como tal, pero en TikTok yo no sé la manera de monetizar. De hecho, no, no se puede. Según yo, no se puede. Solamente en Estados Unidos está el programa beta, pero aún no, pero supongo que va a llegar así como Facebook. Llegó primero a Estados Unidos, aquí luego primero fue Badabu, Rayito, y ahorita pues un chingo de rato. Ya todos podemos monetizar normal en Facebook. Y sí creo que en Facebook es más fácil pegarla, güey, porque es muy, muy sencilla la manera en la cual te puedes hacer viral. Si tienes un tema como los que ya conocemos nosotros, que llevamos haciendo en YouTube toda la vida, güey, los puedes monetizar en Facebook, haciendo un video más corto, porque todas las redes sociales te piden ahorita un contenido, más corto de duración, más a lo que vas y rápido y bye. Ajá. Y puedes hacer más viral así un video en Facebook, güey. Sí, por ejemplo, a mí los clips, yo hago de un podcast ocho, diez clips, güey. Entonces los subo a Facebook y nunca había ganado tanto dinero en Facebook como ahora con el podcast, pues yo ya le había intentado, güey, resubía mis videos de YouTube, los resubía. Pero así como los tenías. Ajá. Y no, güey, 50 centavos de dólar y la verga, güey. Mamadas. Pero ya con los clips, ha habido clips que se viralizan, güey. Ha habido clips que tienen 300, 400 mil vistas, un millón. Y ya pues te dejan un varo con un clip de un puto. O sea, ha habido clips que me han dejado más dinero que el podcast completo en YouTube. Exacto, güey. Y son clips de cinco minutos, de seis minutos. Sí, es una cosa muy, muy loca, güey. Y tú me estás hablando de 300, 400 mil. Yo te estoy hablando de que yo empecé con lo de Facebook este 2021 y de que en enero subí videos del 2017, güey. Viejos. Viejos y que me agarraron acá 15 millones, 8 millones. ¿Cuánto puedes llegar a ganar con un video de 15 millones monetizado, güey? No mucho, güey. ¿No? No mucho. En Facebook no. En YouTube sí. Tengo un camarada que metió un video hace poco. Le pegó como 30 millones. Y ganó como casi 200 mil pesos con un video. O sea, como 15 mil dólares. Ajá. 18 mil dólares, para ser exactos. ¿Usted se acuerda que en YouTube hubiera sido lo doble? No sé, güey. Nunca he tenido un video de tantos millones. ¿Cuánto? ¿Eh? No, yo tampoco, güey. Pero, o sea, un camarada, y me costa porque me enseñó las estadísticas y me enseñó todo el pedo y las analíticas. Ajá. Y el video tenía como casi 40 millones y 18 mil dólares, güey. Sácate la verga. Es que si es mucho dinero, güey. Pero con un video, güey. Pero es que son 40 millones de reproducciones, güey. ¿En cuánto tiempo tú te tardas en sacar 40 millones de reproducciones, güey? O sea. Pero son cosas que pasan de la nada, güey. Sí, sí, pasan de la nada. No es como que tú ya has dicho, voy a hacer este video y le voy a meter todo esto, güey, para 40 millones. No, lo hiciste a lo mejor pensando que no iba a tener más que 100 mil vistas, 50 mil vistas, güey. Exacto, güey. Y, o sea, si es, si es de que, no mames, cuéntame. Sí, son un chingo de vistas, pero 18 mil dólares, güey. O sea, 300 y tantos mil pesos. No mames, güey. Con un video, o sea, con un video puedes haber ganado lo que hubieras ganado en un año a lo mejor, güey. Completamente, güey. Sí, es una cosa muy, muy ridícula. Hay que saber cómo hacerlo, güey. Hay que saber cómo hacerlo. Supongo que tu compa sabe cómo hacerlo, güey. Pues sí sabe más o menos. Sabe más o menos. Pero es que ese video ha sido como el único video que le ha llegado a tanto, ¿no? Ese güey gana más de Facebook, eso sí, ya sabe, conoce un poco más la plataforma y todo el pedo, pero, pero ese video es el que más le ha pegado, más le ha, entonces, pero también pasa de que después de ese video el güey como que sea huevo, no, güey. O sea, como que también entra ese pedo de que, güey, hice 350 mil pesos con un video, pues descanso tres meses, güey, me voy a la playa y chingues un marco. Thank you. Ese es el efecto, el efecto contra otro Facebook, yo creo, güey. La raza luego cuando empieza a ganar mucho en redes sociales, güey, se siente tan a gusto y tan conforme de lo que ya tiene, güey. Entran en este mood de conformismo, güey, y ya no quieren hacer más para hacer más. Y deja tú para hacer más, para que cuando se te acabe lo que tienes puedas seguir teniendo y a lo mejor puedas seguir dante el estilo de vida que te dabas por lo que ganaste en ese mes. Pero creo que la mayoría son como de ok, tengo esto, lo hago y ya. Sabes, como que ya no se enfocan en en querer crecer, güey. Eso le pasó a a casi todos los streamers que se fueron a Facebook, porque Facebook se estaba dando mucho dinero, pero sin hacer nada, güey. No te tenías que esforzar, no tenías que tener más viewers, no tenías que llegar a más gente. Solamente cumplir. Nada más cumplir con tus horas de stream, güey. Si quieres, no leías el chat, si quieres no decías nada. Tú nomás streamabas y te pagaban, güey. Y un barote. Entonces, desafortunadamente la gente se sentía cómoda. Ya no veía esto como un quiero llegar a más gente, quiero ser más popular, quiero no. Ya era como de era como un trabajo rutinario de una empresa, güey. Ya la gente le cagaba. Yo conozco un chingo de amigos streamers que estaban en Facebook que decían a qué hueva, güey, tengo que irme a mi casa porque no he completado las horas de Facebook. Es como qué pedo, güey. Se supone que esto es porque te gusta, güey, porque te gusta comunicar algo, te gusta. Cotorrear con la raza. Cotorrear con la raza. No porque es tu obligación, güey. Sabes, y si te está yendo tan bien, creo que es necesario echarle más ganas para que te siga yendo igual que bien, no para que te vaya mejor, para que te siga yendo igual de bien, porque creo que creo que creo yo que es más difícil mantenerte que llegar. Ajá, no, sí, totalmente. O sea, cuánta gente no ha pegado por un video o algo, güey, y ya, güey, ya de ahí para adelante no. No hace nada. No desaprovechan la oportunidad. Igual y porque no sabían cómo. Sí, porque mucha gente desconoce el medio. No saben lo que se puede hacer con esto. Tienes más amigos en YouTube o en el mundo del G-Stream? Verga, güey, yo creo que en YouTube, güey. En YouTube. Sí, tengo más amigos YouTubers que streamers, güey. Completamente. ¿Por qué crees que se debe eso? Está más abierta la comunidad de YouTube. La comunidad de YouTube está menos monopolizada, güey. Siento que la comunidad de streaming está muy monopolizada, güey. O sea, si te van a invitar a colaborar con ciertas personas es porque ya tienes más o menos números y les conviene a los grandes. Y siento que YouTube está monopolizado, güey. Ahora que me estás diciendo que los streamers están muy cabrones. Si tú crees que en YouTube es ese aspecto de que yo no grabo con YouTubers de menos de tantas visitas, no? No, güey, en streaming es 10 mil veces eso, güey. En streaming se nota muchísimo más ese contraste de que los grandes colaboran con los grandes y los medianos. Es raro que colaboran entre ellos porque no se llevan bien o porque no sé por qué razón o porque piensan que les van a robar los viewers, güey. Yo qué sé. Pero en streamer es más que en YouTube. Ahorita en el mundo del streamer, güey, del streaming, perdón, ¿quiénes son los tops? Así que tú digas, no mames, ahorita estos vatos la están reventando, güey. Hay muchos españoles, güey. Siento que la... Normalmente siempre ha sido los españoles lo que la revientan ahí, ¿no? Es que en gaming, güey, en gaming en general siempre han ganado los españoles. Creo que en blogs y en gente de blogs son más mexicanos, güey, más latinos. Ajá. Pero en gaming los españoles tienen la corona cañón, güey. O sea, son muy buenos, güey. Ahorita, ¿quiénes tan así que tú dices top, tope? Pues de que yo me haya metido en Twitch, está pues Ibai. Ibai está duro, ¿no? Durísimo, güey, con sus producciones. Porque ese güey aparte ha salido como el streaming. O sea, ha sabido cómo llevar su producto a otro nivel. A otro nivel. Ah, pero a otro nivel muy cañón. O sea, de que tienen la exclusiva, creo, de una liga española de allá de fútbol. Yo no conozco de fútbol, la verdad. Pero de que yo me meto a su stream, güey, no lo puedes ver. Porque no está disponible en México. Él la compró, pero para poder transmitirla en, como él comentarla, pues allá en su zona, en España o no sé dónde, güey. Pero si tú la quieres ver, no la puedes ver en México, güey. Tienes que, bueno, a lo mejor una IP ahí. Ajá. Entonces ese güey está en el tope. En el tope. Ese güey ahorita ya estará más arriba que Rubius y que eso. En negocios sí, pero en números no. Ok. O sea, en números según yo, Auronplay es el más tope. Pero en hacer producto cañoncísimo, siento que Ibai es el mejor, güey. O sea, creo que Auron tiene más, más números, pero es muy él. Güey, lo mío es. Y de repente sí hace cosas muy cabronas, pero no al nivel de Ibai. Y luego es que Auronplay como que incluso ni le gusta, ¿no? O sea, ni le gusta salir como con su producto a otro lado. O sea, como que él está cómodo. Él está bien a gusto con lo que tiene, güey. Y eso se respeta bien cañón. Y eso, y eso lo reflejaba también en YouTube. Sí, él estaba bien feliz con lo que hacía y ya. Yo me siento aquí en mi escritorio, güey. Esa es mi mamada desde ahí tuvo, güey. Exacto, pero ese güey nunca. Güey, subiste siempre. Yo ya ese güey seguía subiendo videos hace dos años, güey, 10 millones, 15 millones de videos, güey, y nomás eran comentando, güey, cosas, güey. Ese güey está muy cabrón. O sea, ¿a qué nivel tiene que llegar su pinche entretenimiento personal de no mames, güey? Nomás te cagabas viéndolo, güey. Me ocupaba más, güey. Lo sé, güey. Sí, es de los casos muy únicos, ¿no? O sea, creo que dentro del medio habemos miles y miles de clases de contenido y miles con millones actualmente. ¿Te tocó ver los inicios de Auronplay? Sí. Cuando tenía pleto incluso con Mexivergas, ¿te acuerdas? Completamente, güey. Sí, güey. Yo también empecé en esas épocas. O sea, ese güey llegó a tener un entretenimiento, un pique con Mexivergas, güey. Con Mexivergas. Un vato que ahorita no sé qué hace Mexivergas, güey. ¿Ubicas a ese güey? Ya no, güey. O sea, yo ya no sé qué hace, güey. Tampoco. Completamente. Pero, o sea, o sea, si los ponemos en una balanza, güey, ese güey se fue al cielo, güey, Auronplay, güey. Pero estamos hablando de que ese güey empezó así, güey, o sea, digo, entonces también Mexivergas tenía... Tenía buenos números, güey, para ese entonces eran buenos números. O sea, meterte con él o tener una polémica con él era negocio. Era negocio, güey, sí. Yo llegué a hacerle un video a Mexivergas, Yo no tuve un tema directo con él, pero sí me llegó a mencionar en varios temas que Mexivergas, estuvo con el mundo de los gamers streamers y yo le respondí, güey. Hay un güey que me gusta mucho ver, pero lo veo en clips de TikTok. Es medio norteño, güey. ¿Quién, güey? Tiene nombre, Mariana. El Mariana, güey. Ese vato cómo me gusta, güey. Tiene una pinche y... Me gusta cómo habla, güey. O sea, cómo comunica, güey. Está bien cagado, güey. ¿Lo conoces o no lo conoces? He platicado con él, güey. Platiqué con él cuando empezó a pegar. ¿Ese güey está duro ahorita o no está duro? Está durísimo, güey. Sí. No sé cómo lo está haciendo, güey, la neta. ¿Por qué? No creo que sepa manejar el nivel de fama que tiene, güey. O sea, sí está cabrón. Está muy... Está exageradamente cabrón, güey. Te digo, yo desconozco porque yo no me meto más allá. O sea, yo lo he visto en TikToks, que me sale seguido. Pero hasta ahí yo no sé qué nivel llega. Si está en Twitch o está en Facebook. Está en Twitch. Yo no sé qué nivel llega ahí, pues. No, es el top de los tops, güey. ¿México? Si no es el top 1, es el top 2, güey. Entre él y el Juan Guarnizo, güey. ¿Neta? ¿Ha sido duro usted ese verga? Está muy cañón, güey. O sea, yo por lo que veo en sus historias... Porque tampoco es un güey que fuera del streaming suene tanto así como que, güey, todo... No, güey. O sea, creo que va a llegar. Va a llegar a ese nivel donde ese güey va a ser como mencionar a Auronplay y así a la verga. O sea, va a ser un güey como este güey otro... ¿Cómo se llama? Este otro güey que lo ubico mucho también. Misa Sinfonía, güey. Misa, sí, man. O sea, siento que va para allá. A llegar a ser un nombre mencionado fuera del streaming. Tiene que llegar a serlo, güey. Si no lo hace... Se está rodeando de mucha gente que ya ha hecho eso que tú estás mencionando, el que te conozcan en todos lados. Fuera del streaming. Ajá, en todos lados. Y con la gente que se está juntando deberían de instruirlo bien, güey, para que lo sepa hacer bien, güey. ¿Sabes? Porque yo estoy seguro de cómo habla, cómo se expresa. Y cuando dice algo a la gente, él no sabe lo que realmente es. Él no sabe los números que realmente maneja, güey. O sea, como que todavía no le cae el 20, sientes tú. No le ha caído el 20, güey. De la macana que está haciendo. Sí, güey. El vato... No mames, no, güey. Yo nunca he hecho eso en todo en los 10 años que iba haciendo videos, güey. O sea, llegar a sus números, a lo que está haciendo... O sea, si tú me hablas de números y que te impresionan, ¿de qué me estás hablando? Porque yo desconozco. ¿Me estás hablando de que ese güey trae qué? Dos millones de suscriptores en menos de un año, güey. ¿Dos millones de seguidores? ¿En YouTube? ¿En YouTube? En YouTube, güey. En Twitch tiene una media de 25, 30, 40 mil personas, güey. ¿Viéndolo? Sí, güey. ¿Y eso ya es un...? Te estoy hablando que los grandes tienen una media de 5, güey. ¿5 mil? Sí. Y él tiene por lo menos 25 mil. Verga, entonces este güey está pasadero. O sea, están los grandes, güey. Está, por ejemplo, el Dead. ¿Tú conoces al Dead, no? Sí. Dead tiene una media, yo creo, como de 8, 10. Sí, entre 7 y 14 tienen el Dead de una media. Y Dead es de los más top que hay en Twitch, güey. En México, güey. Ese güey tiene por lo menos 25 mil. O sea, porque falta está en su peak, pues. Está en su momento. Ya ni tanto, güey. ¿Quién? El Mariana ya no tanto. ¿No? O sea, todavía tuvo otro momento más verga que este. Sí, güey. Sí, que tenía más todavía. Y ahorita como que ya se está estableciendo y ya no está como en su auge, sino ya está más en ya la comunidad que él tiene. Y es un chingo, güey. La gente que lo quiere, va a salir en el YouTube Rewind Hispano, creo yo. Con dos años de estar en el medio, güey. O sea, ese güey tiene dos años que empezó a meterse en el mundo de streaming. Dos o tres años, yo creo, más o menos. Sí, está muy cabrón, güey. ¿Cuándo va a ser el stream, tú, güey? No sé, güey. Pero me interesa ese mundo, güey. Pero sí, güey. No sabía que ese güey estaba tan macanas, güey. No, sí está muy perro. Así a nivel. Te digo que yo no le cae el 20, güey. O sea, de que por la cantidad de viewers y lo que hace, güey, está facturando mucho dinero, güey. Espero que sepa cómo manejarlo, güey. Porque en todo lo que llevo en esto, güey, he conocido a mucha gente que no sabe cómo manejar el ganar bastante, güey. Pero ese güey, porque ahorita que hablaba con Mario hace rato antes de ti, me mencionaba que la manera de ganar en Twitch, ¿cuáles eran? Pues es más que nada, la mayor cantidad de dinero es donaciones y suscriptores, güey. O sea, los beats, los que se llaman beats, y los suscriptores de pago, güey. Entonces, ¿tú consideras o tienes la intuición de que el Mariano está ganando mucho porque le donan mucho o qué? No, porque soy streamer también, güey. O sea, él con esa media de viewers también está ganando un barote de anuncios, güey. Ah, por el tema de los anuncios. Sí, estamos hablando de que Mario queda de tener 200 viewers de media, yo más o menos igual, 300, güey. No tenemos muy buena comunidad y por eso podemos vivir de esto y bien. Pero ese güey... O sea, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Un streamer con una comunidad buena puede vivir de ser streamer streamando unas 5 o 6 horas al día con 100 viewers, güey. Con 100. Con 100. Pero estamos de acuerdo que tienen que haber 100 desde que empiezas hasta las 6 horas que terminas. Sí, sí, sí. O sea, la retención de esa audiencia está muy cabrona. Es mucho tiempo. Ya puedes ganar bien. ¿Qué te gusta? Unos 800 dólares, güey. Sí, más o menos, güey. 600, 800 dólares, ¿no? 12, 14 mil pesos, 16 mil... 15 mil pesos, ¿no? Que ya es algo bien, ¿no? Ya te puedes dedicar a eso, güey. Exacto. Y que ya si tienes 200, 300, tienes una comida más buena, puedes ganar mucho más. O sea, ponle que... O sea, yo te lo voy a poner yo, güey. A mí nunca lo he ocultado, güey. O sea, con mi media de viewers que tengo yo, sacaría unos 1,200... De 1,000 a 2,000 dólares, güey. Ajá. O sea, sí me varía mucho. Depende de las ganas que le eche y todo el pedo. Sí, bueno. O sea, aquí me gustaría ganar más, evidentemente. Pero de ganar de 30 a 40 mil pesos al mes por los streams está de huevos. Y más si yo hago los videos y esto y lo otro y Instagram y lo demás. Tienes diversificados los ingresos, güey. Sí, completamente. No es mi ingreso principal, güey. Si fuera mi ingreso principal, pues... Ni el único. Ni el único. Pero imagínate, güey. Ya 2,000. Ahora multiplica lo que yo gano por... Por 30, si quieres, güey. Por 30, güey. Si no es que por más. Si no es que por más. Sí, no. Seguramente es por más, güey. Porque también él... Él también ya está subiendo su contenido de YouTube. Chingo de views. No, güey. Está muy cabrón. Se puede comprar un suelto Luton, güey. Sin pedos. Sin pedos. Hasta 2. Ese güey sí es su 0.05%, güey. Lo que gana. No sabía que estaba tan cabrón, güey. Me había gustado el morro, pues lo veía. Misa Sinfonía, lo ubicas. Sí, se lo ubicó. ¿Has hablado con él? He hablado con él por DM. Muy pocas veces, pero sí. Porque ese güey también subió su momento de... O sea, que te la verga. O sea, no sé qué. Pero sobre todo en YouTube yo veía que... Digo, nunca supe cómo le iban en los streamings. Nunca he hecho otra cosa así en serio más que YouTube, güey. Entonces, también ese güey estaba de los duros, güey. Está muy duro. Misa Sinfonía. También. ¿Alguna raza que le hables que esté dura? El Dead. Pues el Dead de ese güey está muy cabroncísimo, güey. Justamente que platicabas con Mario sobre cuando se vieron los ingresos de los streamings. No ganan eso, güey. Ganan más, güey. O sea, Mario dice que sí. Tú dices que más. Mario dice yo no lo dudo. O sea, sí de los streams nada más. Pero estamos de acuerdo que para ese calibre de personas en redes sociales monetizan todo. Todo. Hasta un pedo. Hasta un pedo lo monetizan, güey. Entonces es muchísimo más, güey. Está muy... O sea, estamos hablando de que los streamers topes del mundo, güey, son millonarios. Sí. Así. Completamente, güey. Millonarios. O sea, ganan millones esos güeyes al año. Al año, sí. Sí, güey. Que YouTube no estamos muy lejos, güey. Digo, los topes de YouTube también son millonarios. También son millonarios. Sí, los topes de YouTube, los más grandes, sí, también. Sí, con lo que ganan los patrocinios. Todo, todo, todo. Sí. Sí, pues es un negocio muy bonito, güey. Muy cansado, creo yo. Pero muy padre, güey. Muy padre, güey. ¿Te gusta lo que haces, güey? Sí, a mí sí, güey. Digo, ahora que le entra el podcast, a mí me gusta conversar un vergal con la raza y como conocer su mundo, güey. O sea, por ejemplo, ahorita de la mayor parte del podcast hemos estado hablando de streaming. De cosas que tienen que ver con el stream. ¿Por qué? Porque yo desconozco ese mundo, güey. O sea, preguntarte muchas cosas de YouTube como que para mí no es tan impresionante porque yo ya sé. ¿Quién lo conoces, güey? Yo ya sé cómo está el pedo. Pero sí preguntarte acá de streamers o de cosas que tengan que ver con el stream, sí me llama la atención. Pues sí, digo, ah, verga, ese mundo, qué onda con esa raza, güey. Está bien locote, güey. Está bien locote. Hay que moverse de muchas maneras, güey. Hay que adaptarse a lo nuevo, tú sabes, también en YouTube. Ajá. Hay que saber qué contenido pega ahora, de qué manera hacer el contenido. Hay que ir cambiando y sí hay que ir estudiando lo que haces, güey, para hacerlo mejor. ¿Cómo andas en el amor? Raro, güey, fíjate. Raro. Raro, güey. Andaba aguitado últimamente por eso. ¿Por qué? O sea, andaba con, bueno, ya regresé con ella, creo yo. Yo te digo que está muy, está muy confuso, güey. O sea, ¿no sabes o sí sabes si tienes novia? Eh, sí, sí tengo, creo, sí, sí. No, sí tengo, güey. Es que terminamos, güey, pero pues ya ahorita nos seguimos viendo y es como de saber qué onda. Pero es de acá, de Guadalajara. Es de aquí, de Jalisco, güey. Vive aquí en Guadalajara. ¿Y andabas aguitado porque habían terminado o qué? Sí, teníamos muchos pedos muy personales que no, no es necesario comentarlos. Ajá. Y yo ni en stream, güey, ni nada por el estilo, simplemente una relación media tóxica, güey, ¿sabes? Y que eran muchos pedos y que yo estoy consciente de que por el trabajo que tenemos no puedes estar aguitado, güey, nunca, güey. Si estás aguitado no funcionas, güey. No. No puedes hacer videos, no puedes hacer podcast, no puedes hacer streams, güey. Entonces de repente tenemos medios como que muchos problemillas, güey. Y yo aguitado y no hacía nada, güey, no hacía nada. Y hasta que le dije, ¿sabes qué? Por mi chamba, por el bien de mi chamba. Creo que sería mejor, a ver, vamos a quedarnos un tiempo, güey. Y ya, ya medio agarró la onda y creo que todo bien. Ya voy viendo qué onda con eso, ya estoy más a gusto, güey. O sea, simplemente sí me estaba aguitando mucho, muy seguido y por problemas muy tontos. Ajá. Y quería enfocarme más en lo mío, güey. En lo que hacemos. Pero tu morra no se dedica al streaming ni a nada. Incluso creo que es completamente lo contrario, güey. No le gusta. No sube ni historias, güey, ni sube fotos, ni nada, güey. Pero ni aunque tú la quieras sacar acá en videos, no le gusta. Sí, en mis videos sí sale, güey. En mis streams también, ahí. Pero de que así, de que ella hable, no, güey. ¿Y no te persigue el tema que tuviste de novio con Ari hasta la fecha? ¿Cuántos años tiene eso? Como seis, no, siete. No, yo no sé. Es que yo cuando te conocí ya no andaba. No, pues ya no. Pero estaba ese mame. Pues siempre he estado, güey. ¿Y no es algo que te moleste de que tengas una novia y aún así eso sea como una pequeña sombra? Un chingo, güey. Me enfada, güey. O sea, ya no es como que... No me agüita, güey. Sino lo veo más por la parte de mi relación que tengo, güey. De que a ella le pueda afectar. Yo estar pensando en que cómo se lo va a tomar de que va a llegar un pendejo a compararla con ella o a hacer cualquier comentario estúpido sobre eso. Sí, sí me fastidia mucho, güey. Me fastidia, ¿sabes? Es como ya, güey, ya. ¿Y hasta la fecha sigue habiendo comentarios? Siempre, güey. No se diga ahorita que salió TikTok y sacan clips de contexto, güey. Y sacan cosas de mi relación de hace siete años, güey. O sea, pero es algo con lo que ya aprendí a vivir. Ok. O sea, vivo con eso. No me afecta, no me molesta ni nada. De repente, si subo algo con la pareja actual y veo comentarios sobre eso, sí trato de borrarlos, güey. Porque los veo súper innecesarios. Pero no me molesta y aprendí a vivir con eso, güey. Sé que toda la vida va a pasar. Y creo que después de tantos años y de que ya ellos tienen su vida y todo el show y yo la mía parte y siguen poniendo lo mismo, güey. Creo que es algo que nunca se va a olvidar. Pero pues, ya aprendes a vivir con eso, ¿no? Ok. Y con la ruptura del Team Cilantro también ya aprendiste a vivir. Sí, güey. Sí. Sí, sí me costó mucho ver qué pedo con eso, güey. Porque, quieras o no, creo que yo fui el más afectado en... A pesar de que yo tomé la decisión, güey. Ah, tú destruiste el Team Cilantro. Sí, güey. Ojo, yo. Yo dije, ¿sabes qué? A la verga. Ya no quiero, güey. ¿Sabes? Yo les dije, ustedes si quieren irse a vivir ustedes juntos, güey. Adelante. Pero yo me quería vivir solo, güey. Tú te querías ir... Pero el ya no vivir juntos implicaba ya terminar el Team. ¿No podías seguir si no vivían juntos o qué? Pues es que ya era mucho problema hasta para grabar, güey. O sea, deja tú lo personal y de que no pudiéramos convivir en una casa juntos. Si no, ya también hasta para hacer contenido juntos ya no estaba chido, güey. ¿Sabes? Ya no era la misma química, güey. Ya no... No, ya no. Ya no era lo mismo, güey. Entonces, sí, como que inconscientemente todos optamos cada quien a su lado. Ya no existe el Team. Indirectamente, güey. ¿Y por qué con Marito seguiste viviendo y no con otros? Yo me iba a vivir solo, güey. Y... Y Mario es el... En la última etapa donde yo estaba entre me voy o no me voy. Vamos a renovar el contrato todos juntos. O me voy a otro lado yo. En ese lapso de tiempo fueron unos 3, 4 meses, güey. Mario siempre estuvo conmigo para todos lados, güey. Y era... Y él llegó a ser más mi compa, compa, güey. O sea, ni tu primo que es tu primo. ¿Era tu primo o no? Sí. O era la pura mamá. Sí, sí, es mi primo, pero... Bueno, no era ningún perro. Él no tenía mis trips, güey. Ok. O sea, éramos polos muy opuestos, güey. A mí me gustaba esto, esto y esto. Y él, esto, esto, esto. Muy diferente, güey. Chocábamos mucho en opiniones. No me latía lo que él pensaba sobre ciertas cosas. Y a él no le latía lo que yo pensaba sobre otras cosas. Y ese güey... Pero ese güey de aquí es de Morelia. Es de Marabatío, güey, donde yo soy. Y se quedó allá. Se regresó para Michoacán. Se iba a hacer contenido allá él. Bueno. Está bien porque cuando él llegó, pues, él llegó al team porque yo lo contraté. Pues, él era la persona que me ayudaba en todo lo que hacía, güey. En mis ediciones, en mis facturaciones, en todo, güey. La gente lo empezó a querer mucho, como te contó en el podcast de Mario. De que ya sabía hacer todo, güey. Y le dije, güey, haz tú un canal, güey. A la gente le late lo que haces. Empezó a hacer un canal y él después incorporó al team como un año después. Ok. De vivir con nosotros. ¿Tú sí terminaste la prepa? No, güey. Es que ese es el requisito de streamer, güey. No se puede. Ah, sí, sí es el requisito. Sí, güey. No puedes terminar la prepa, güey. ¿Tú sí sabes cuántos años tienes? Sí, güey. 23. ¿Eres de la misma edad de Mario? Sí, güey. También hay requisito para vivir en esta casa, güey. ¿Tú? Entonces, la pregunta está más cabrona para ti, güey. Tú, supongo que tú has ganado más dinero que Mario, güey. Sí, güey. Y tienen la misma edad, güey. Y seguramente en el 2019 tenías 21 años, güey. Ajá. Estoy ganando un montón. Pero ¿no perdiste la cabeza en un momento? O sea, de decir... Hice pendejadas, güey, por el dinero, güey. Yo creo que hice más pendejadas este año con el dinero, güey. Que en esa época cuando ganaba más. En esa época invertí más. En cosas que me van a dar un futuro más estable, güey. O sea, como Mario, que se mamó casi 40 mil pesos en una peda. Sí, sí, sí. ¿Sí te has mamado tanto dinero en una fiesta o no? No, güey. Sí, mamado. Sí, sí he gastado bastante también en fiesta, güey. Pero no a ese nivel. O sea, igual sí, también, si te cuento, también dices, no mames. Pero no tanto, güey. Como... O sea, esa experiencia, pues, es la única que tiene de... O sea, lo conozco bien, ¿sabes? Sí, sí. Tiene 40 mil barros en un fin de semana, güey. ¿Cuánto te has mamado en una fiesta? Pues igual, es que es más un fin de semana, güey. Sí, sí. No es tanto una fiesta o una fiesta, ¿no? Unos 20, güey. Pero que tiene que ver con fiesta, pues. O sea, con... Con salir, güey. Con torrear y eso. ¿Por qué me he gastado más en un viaje, güey? Ah, no, sí. Estamos claros que sí, güey. Pero por eso lo menciono como fiesta porque fue fin de semana. A lo mejor en dos, tres días. Pero es en modo fiesta, pues. En modo fiesta, sí. Desmadre, güey. Sí, tomar, güey. Me da mucha atención porque yo nunca me he gastado tanto dinero en eso, güey. ¿No? Yo creo que lo más que yo me he gastado en una fiesta son 3 mil pesos, güey. ¿De plano, güey? Sí, güey. Es que es nuestro pedo, güey. Siempre, tanto Mario como yo, siempre hemos visto que... Porque yo he visto historias tuyas en Instagram donde compran botellas en... Yo nunca he comprado una botella en un antro, güey. La neta, güey. Me peso un chingo en la verga, güey. No me animo a pedir una botella, güey. Sí, sí, sí. Porque digo, no, güey. ¿Cómo van a pagar 2 mil pesos por esa botella? No, la verga. Sí, güey. No, pues es que a nosotros sí nos late el cotorreo ese, pues. El desmadre, el antro, la fiesta y todo ese show. O sea, si se piden botellitas de 2 mil, 3 mil baros en los antros. Sí, güey. No, pues cada que salimos... O sea, queremos ya ponernos un límite porque no está bien. Sabemos que no está bien, ¿sabes? Ajá. O sea, sabemos que podemos hacerlo una vez cada 15 días, güey. ¿Por qué nunca me he invitado a esa fiesta tú, güey? Eh, pues júrate cuando quieras, güey. Yo poné 300 bar nomás. No más con eso. Yo soy el güey que pone ahí para... Sin pedos, güey. No, pero, o sea, nosotros sabemos que cada salida que queremos ir de fiesta son mínimo 2 mil baros cada quien, güey. ¿Sabes? Mínimo 2 mil cada quien. Ya lo tenemos como base, güey. Entonces queremos sí bajar de nuestro desmadre porque todos los... La mayoría de la gente que está involucrada en este tema de internet y hace contenido, güey. Sea de lo que sea. Creo que todos tenemos como una pequeña depresión y nos... Nos encubrimos aquí, güey, con hacer el contenido, güey. ¿Sabes? Ajá. Más que nada en los gamers, güey. En los streamers no se diga, güey. Es como tu escape, güey. Hay veces que estás de la chingada, no soportas a nadie, no quieres ver a nadie. Y a esos streamers se te olvida todo, güey. Y estás feliz haciendo stream. A mí se me dificulta, güey. Yo no sé si vaya a poder. Lo voy a intentar. ¿Los streams? Es que yo después de una hora, hora y media, güey. Ya estoy cansado, güey. Ya es como... Pero un podcast... Yo puedo ir aquí tres horas contigo platicando. Y no hay pedo. Todo tranqui. Sí, vale, güey. Pero en un stream no sé, güey. Como que a la verga. Como que... Igual yo creo que también falta costumbre, ¿no? Pero sí como que... Estoy con la presión ahí de mantener el show, pues. De mantener el ritmo del stream. Trata de tener a tus compas de stream, güey. Que siempre streames con compas, güey. Y pues es lo mismo que un podcast. Nada más que en llamada por Discord o por Skype, güey. No sé. Pero mis compas no streamen. Consiguete otros, güey. Hay un chingo en stream, güey. Que les gustaría colaborar contigo, güey. Trata de... Si eso te complica, pero se te hace bien entablar una conversación. Pues sería... Andar colaborando con muchos streamers y aventarte pláticas chills, güey. Ajá. ¿Sabes? Hay muchos streams que pegan mucho. Que son los chupi streams. No sé si los has escuchado. Sí. Estás pisteando con tus compas en videollamada todos juntos. Y es esto, güey. Que de hecho quiero hacer un chupi podcast, güey. ¿Ah, sí? Con mis camaradas acá, pues... Pero que esté así de que tres, cuatro horas, güey. Sí, monón. Estará bueno, eh. Y que incluso va subiendo, pues, porque empiezas acá sobrio. Pero terminas hasta el huevo y estás ya diciendo por mamá. Diciendo pura pendeja, güey. Sí, sí, sí. Estará muy bueno, eh. Esa es muy buena idea. Así es que, pues, probablemente... Lo quiero hacer como especial de posada de Navidad, güey. Como el día 20 de diciembre. Sacarlo. Pero bueno. Pues, Raza. Aquí vamos a dejar el podcast con el compa Akim Aguilar. ¿Algo quieres agregar, güey? Comunicar. Echale muchas ganas en todo lo que hacen. Siempre me ha gustado mucho el tema de que he motivado a muchas personas, güey. En hacer contenido, güey. Hace poquito tuve un evento donde salimos en TVC Deportes, güey. Jugando Warzone, güey. Y se me acercaron muchos streamers de las nuevas generaciones, te digo. Y muchos preguntando un chingo de cosas en stream. Y cómo se hace esto. O sea, neta, nada más échenle ganas, güey. Toda la gente quiere hacer creador de contenido que son demasiados actualmente. Y que ya es un trabajo normal. Yo creo que todos tienen una oportunidad, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Pero también coincido con lo que dijo Auron Play, güey. No es para todos. Que también tiene que ver con el momento en el que estabas parado, güey. Eso sí también, güey. Porque existe un vato que es un motivador. No sé si se puede llamar motivador o no. Pero no sé si lo ubicas. ¿Cómo se llama el pelón ese? El que lo íbamos a ir a ver en Culiacán. Odindu Perón. No lo conozco, güey. Odindu Perón dice que la gente tiene a veces exceso de pensamiento mágico pendejo. Donde la gente que todo el tiempo según tienes que estar feliz, tienes que echarle ganas, tienes que... Y que la vida te sonreirá y que la vida te dará y si tú pides se te cumplirá y que si tú decretas se va a lograr. Sí, sí, sí. Cuando la vida es injusta a veces, güey. Tú le puedes chingar, echarle ganas. Y no se puede, güey. Sí, eso sí lo tengo bien en claro. Y no se da. Entonces, digo, creo yo que va más por el lado de si te gustas, si realmente te mama hacer algo, dale. Para que no te decepciones en dado caso que haya malos momentos, buenos momentos. Dale. O sea, siento que todo el mundo tiene una oportunidad, pero a no a todos les va a funcionar igual. Eso sí, exactamente. Y sí, tienes mucha razón, güey. Echarle ganas, replanteo lo que dije, güey. Algún día se te va a dar, pero si no, también aprende a soltar y intenta por otro lado. A lo mejor no es lo tuyo, ¿no? Sí. No, y que les guste, pues, que realmente les guste. Tiene que gustar, güey. No lo veas acá que hablamos un chingo de dinero y de que ganas un chingo. No, por eso ya vas a querer hacerlo. Yo ya lo he dicho, güey. O sea, para mí el dinero es consecuencia, güey. O sea, es consecuencia de que... Si yo voy en retrospectiva y voy cinco años atrás, yo nunca vi o me vi ganando lo que llegué a ganar en algún momento, ¿sabes? Ni por aquí me pasó, güey. Yo sé que a lo mejor hay gente que sí lo decreta y dice, yo es que un día soñé tener este carro y lo tuve. Hay de todo. Hay gente que sí lo sueña, que sí lo decreta. Hay gente como yo que ni lo soñó ni lo decretó. Y yo, afortunadamente, he sentido que he tenido más de lo que un día pensé que iba a tener. O sea, con el hecho de que yo pensé que mi tope iban a ser cien mil seguidores. Sí, sí, sí. Y era como que, güey, cuando yo llegue a cien mil seguidores, no mames, güey. Ya hiciste tu vida. Sí, ya hice lo que quería hacer. Entonces, llegar a un millón, llegar a dos millones, tener audiencia, tener fans, tener seguidores. Llegar a ganar un dinero que nunca pensé. Para mí es consecuencia, una consecuencia que ni siquiera veía venir, pues. Claro, güey. Tú échale ganas a lo que hagas y como consecuencia viene eso. Siempre. Incluso puede venir más de lo que esperas. Exacto, güey. Así es que, raza, pues espero que les haya gustado este podcast. Si fue así, ya saben, denle duro a ese botón de like. Suscríbanse al canal. Y sin más que decir, yo me despido. Ya saben que yo soy Watsi. Y yo soy Laquim Bandita. Cuídense mucho. Nos vemos. ¿Cómo le haces? Bye. Esto es Entre Compas, el podcast.